Bienvenidos, bienvenidos a este ciclo. Antes de presentarles a nuestros expositores, les quiero comentar que es OFREP. OFREP es la Asociación de Organizadores y Proveedores de Eventos de la República Argentina que nuclea a muchas de las empresas de la industria de eventos corporativos y sociales. OFREP es una entidad sin fines de lucro y nuestra misión es jerarquizar nuestro medio, profesionalizarlo cada día más. El objetivo de OFREP es la integración a nivel federal, compartir nuevas tendencias entre las empresas y el networking siempre está presente entre nosotros y exponerlo en todo el país. También creemos que la capacitación es fundamental para lograr la profesionalización. Es por ello que la Universidad de Palermo, socio presente de OFREP, que trabaja conjuntamente con nuestros asociados para poder brindarles este ciclo. Ahora, quiero presentarles a dos socios que les comentarán las nuevas tendencias en catering y coctelería. Ellos son Sabrina Lamas, de Ita Cocktails, y el señor Carlos Schuster, de Schuster Catering. Adelante, Carlos. El gusto de tenerte. Un referente de la industria. Un pionero y el number one lejos. Adelante, Carlitos. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Es un placer compartir esta charla con OFREP y con la Universidad de Palermo y contarles un poco la historia y cómo comenzamos nosotros de la nada. Y como siempre digo, siempre con humildad y mostrando que se puede. Que la palabra metas se pueden conseguir y no es todo feo, no es todo horrible. Y con trabajo, sacrificio, se pueden lograr las cosas. En un minuto les voy a contar cómo empezamos con todo esto. Yo manejo la empresa hace muchos años, pero todo esto fue comenzado por mis padres. Mi madre y mi padre. Mi padre viene de Alemania. No porque quería, sino porque lo echaron. Época de los nazis. Y el transcurso del viaje de mi padre dejando Alemania fue Italia, Italia-Bolivia. Cuando fue a Bolivia llegó a La Paz con toda la familia y sin dinero. Al no poder respirar mi abuela se fue para Tarija. La idea de él era venir a la Argentina, pero se quedó cinco años en Tarija. Después vino a la Argentina, conoció a mi madre. Y él iba a un coro que queda acá en la calle Arcos, que hoy ya no existe más. Y le ofrecieron un trabajo en un templo que se llama Alhambro Tagón. Se queda en Vicente López, ya casado con mi madre. Tenían la portería a cargo del templo. Un día le ofrecen a mi padre a hacer un evento chiquitito de 60 personas. Y como la palabra de mi padre, la palabra no, no existió nunca. Mi padre vivió hasta los 24 años. Y siempre lo de él era sí y adelante. Mismo cuando había una puerta y decían prohibido pasar. Lo primero que hacía era abrir la puerta para ver lo que había del otro lado. Bueno, entonces empezó a hacer catering ahí en Vicente López. Como le gustó. Y los socios eran unos socios que eran de la parte de la provincia de Buenos Aires. De Saavedra hacia San Fernando. Empezó a hacer eventos. Para que tengan una idea, hay una casa que se llama Rollerone de alquiler. Y mi padre en esa época tenía una moto. Y la primera fiesta que hizo, un poquito más grande, a la clienta la llevó a Martínez a Rollerone en moto. Para alquilar la vajilla. Bueno, ahí empezamos. Se hizo un poquito más grande. Ahí compré una estanciera. Una cocina muy chiquitita. Donde cuando había más de 100 personas no alcanzaba el hornito ese chiquitito. Y una heladera hacíamos. Cocinaba con mi madre en la esquina que hay una panadería que todavía existe. Y ahí cocinábamos los pollos, los hornos y las cosas grandes. Porque en el horno chiquitito no entraba. Esa es la primera etapa de la empresa. Después, ¿qué hace mi padre? Mi padre va para... Mis abuelas, mis dos abuelas eran viudas. Vivían en Belgrano. En la calle de Aminábal al 3000. Y le dice que necesita la casa esa. Para empezar a hacer el catering ahí. Mis abuelas no estaban muy contentas. Porque cuando vinieron de Europa, es la primera casa que tenían. Y ir a un departamento a 10 cuadras de ahí. No estaban acostumbrados, pero lo aceptaron. Y ahí es la segunda parte de nuestra empresa. Donde empieza a crecer muchísimo. Yo siempre digo que son distintas etapas de los Schuster. Es decir, la primera etapa es el templo. La segunda etapa es ya cuando nos mudamos para Belgrano. Y ahí empezamos ya a trabajar con una embajada. Y una vez que esa embajada nos contrata, los clientes que iban a los cócteles o a los almuerzos o a la cena de esa embajada empiezan a contratarnos a nosotros para los cumpleaños, para los 15, para los barnizos, abat y casamientos. Y venimos creciendo de una estanciera que teníamos al principio a comprar una camioneta Doge. 200. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Para que tengan una época, se creció tanto, que en esa época nosotros hacíamos un fin de semana 24 fiestas. Agarrábamos todo lo que era Capital Federal, que me encargaba yo, y todo lo que era Provincia de Buenos Aires, mi papá. Y verdaderamente, en esa época, para que tengan una idea, no existían los jockeys. En esa época, todos los casamientos y todas las fiestas se hacían con orquestas. Después va evolucionando las orquestas. Por un problema, a lo mejor, de dinero, y empieza lo que es el DJ. Tengo la memoria que el primer DJ que yo conocí, conocí a un señor grande que fue a un evento con Wilco Ford. Para que tengan una idea, lo que era antes y lo que es hoy, poniendo música, equipo más equipo más equipo. Un poco ahí, creciendo una barbaridad en Belgrano, vienen las historias de que, como la gente la dejábamos muy conformes, empezamos ya a trabajar para empresas importantes. Empezamos a ir. Nos contrató el Hotel Alvear, que en esa época no tenía su catering propio. Y entonces, un señor que se llamaba Mario Falac, y en esa época, siempre digo que uno siempre en la vida tiene competencia. Es decir, no está solo. Y en el transcurso de la vida mía, siempre hubo una competencia donde uno tenía que preocuparse para ser un poquito más. Estar más elevadito que el que te podía cegar a pisar los talones. En esa época, cuando estoy hablando del Hotel Alvear, esa competencia mía se llamaba Marta Kaltz. Que hoy no está. El 90% desde que yo empecé a trabajar en catering hasta hoy, creo que el 90-95% de los catering no existen más. Y no es que me ponga contento, todo lo contrario. Pero es la realidad y es lo que tramito lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo, y lo que es no quedarse en toda la parte de lo que es gastronomía, en todo lo que es el personal, en todo lo que es vestimenta del personal, y viajar constantemente para ver lo que está pasando en el mundo. Yo lo vengo el domingo de Europa y, por supuesto, no fui a comer a McDonald's. Traté de ir a los mejores restaurantes de Europa para ver cuáles son las tendencias. Después del Hotel Alvear empezamos ya con artistas, con gobiernos, atendiendo a presidentes, atendiendo un evento importante que hice en Ushuaia cuando vino Mandela. No había nada. Es decir, cuando... Hago un comentario que cuando me llamaron de Cancillería para que vayamos a hacer el evento a Ushuaia, por supuesto, lo que aprendí de mi papá, la palabra no, no existe. Dije, ok. Y cuando corté, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Fuimos, lo hicimos muy bien, salió muy bien, todo el mundo conforme. Después tuve el orgullo de atender a Lady D en la Residencia de Olivos, al Rey de España muchas veces, a todos los presidentes que vinieron muchos años a la Argentina y Cancillería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea siempre nuestra es no quedarnos, no quedarnos ni en la parte gastronómica, ni en la parte, digamos, de fabricación. Seguimos poniendo dinero en la empresa constantemente. Hoy ya tenemos tres putrack, hoy ya tenemos cuatro camiones, todos con frío, hoy tenemos grupos electrógenos dentro de la fábrica, distintas divisiones tiene Schuster, una de las divisiones que tenemos es que dentro de la fábrica armé un mercado gourmet, después otra de las divisiones que tenemos es otra fábrica que tengo a tres cuadras de Amenaba y Berá, que es una fábrica kosher, después tengo, atiendo a colegios, atiendo a empresas, todos los días trabajamos 365 días al año, después, como no me quedo, yo tenía al lado de la fábrica una casa que la tenía aniquilada, que es nuestra, que había una plomería y había un inquilino, entonces, en la época de pandemia le dije a mi hija, paremos con el contrato de estos dos señores, y lo que armé últimamente es un lugar que se llama Míos, que es la casona vieja, que la arreglé toda, respeté, es una casa de 100 años, respeté lo que es los 100 años de la casa, la escalera vieja, las puertas, y la otra parte la modernicé, lo que estoy haciendo ahí son eventos para cumpleaños, para civiles, y lo que hice es una cocina abierta para que el chef cocine adelante de la gente y le explique cómo se hace un plato, un risotto, o una pasta, o un pan, y que lo pueda hacer el invitado o que lo haga el chef ahí en el momento. Es decir, la idea siempre es seguir creciendo y seguir apostando en Argentina, apostando a a la familia Schuster, yo cuando digo familia Schuster, estoy hablando de toda la gente que trabaja con nosotros, el 90% de la gente que trabaja en Schuster se jubila en Schuster, es un plato y creo que eso le da importancia a la tranquilidad nuestra y a la tranquilidad del cliente. Para que tengan una idea, otra de las cosas que les quiero comentar es desde que empezamos hasta hoy, los logos, los logos de los presupuestos, los logos de las tarjetas de Schuster, que al principio se llamaba Alfredo Schuster, después se llamaba Alfredo Schuster e hijo SRL, después se llamaba Schuster, es decir, constantemente diseñando cosas nuevas para que la gente vea que puedes tener una nueva empresa de muchos años una empresa canchera, una empresa moderna y una empresa que quiere ir para adelante con vajilla, con nuevos platos y con distintas maneras de armar los menús. Les cuento, cuando yo empecé los menús eran canapés y calentitos, se llamaba un buffet que era la mesa fría que tenía pavita, langostino, centolla, caviar, figuras de hielo, ensaladas, después teníamos tres platos, un primer plato que generalmente era una copa de camarones, un segundo plato que era un crepe de champiñón y el tercer plato era un pollo con salsa de castaña, con unas rostis, un postre que era una torta helada con salsa caliente de frambuesa, con fuego, salíamos con fuego adelante la gente, una mesa dulce, la torta de ocasión, la torta de boda, o de quince, lo que era, y un final de fiesta. ¿Cómo va cambiando todo esto? En el 2000, crisis en la Argentina, les digo a mi señora que también trabaja con nosotros, y ya hay tres, la tercera generación de Schuster que son mis hijas, Jackie y Esté, que también están en la empresa, mi sobrino, Nicolás, mi hermana, le digo a mi señora que vamos a tener que cambiar el menú porque no nos va a comprar nadie, va a ser muy caro todo esto, entonces inventé lo que es canapés y canentitos, dos islitas, dos platos, un postre y una mesa dulce. Y así seguimos trabajando y la gente compraba. ¿Qué pasa ahí en el medio? cuando yo empiezo con las dos islas el cliente iba a pedirle presupuesto a un colega mío y el colega pasa acá en el evento ponía algo más dentro de la isla. Y así fue creciendo que los camarones y los champiñones terminaron en el pastrón, después en la ternerita, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora es al revés. Ahora vamos cambiando los nombres, ya no hay más canapés y canentitos, son tapas, fingers, distintos tipos de opciones de islitas, que podemos hacer una isla italiana, que podemos hacer una bracería, que podemos hacer una mesa de sushi y un plato, un postre y una mesa dulce y un final de fiesta. Va cambiando la idea de cómo se manejaba la parte musical y de baile, porque antes era plato, baile, segundo plato, baile, plato principal, baile, postre, baile, y hoy generalmente empezamos más temprano un evento, seis, siete de la tarde, él se casa, después armamos las tapas, después servimos las islitas, van adentro al salón, servimos un primer plato y después se empieza a bailar, es decir, constantemente va cambiando, va cambiando la decoración de los salones, van cambiando la decoración de las islas, de los bufés, es decir, nos vamos a medormizar, es decir, para que tengan una idea, hoy, ser moderno y ser canchero es trabajar mucho con las maderas, con las ensaladeras de madera, con las tablas de madera, para poner los fiambres y para poner las ensaladas, es decir, la gastronomía todos los días va cambiando, la idea mía, el mío, es a lo mejor que lo estamos estudiando, es poner, yo tenía un restaurante que se llamaba Manero y la idea es míos hacer un negocio gastronómico de otra cosa, un poco es contarles que nosotros es un placer constantemente que la gente confíe en nosotros, el 90% de la gente que compra Schuster nos tiene tanta confianza que no sabe ni lo que está comprando y creo que eso es lo más importante que uno puede lograr en la vida, que bueno, que la gente te tenga confianza y que ya cuatro generaciones de familias nos sigan contratando y que los mensajes después de un fin de semana en línea general te manden una carta o te escriban que la verdad que la fiesta salió bárbara, que el personal nuestro de primera, que están rechochos con la gente y lo que comieron creo que es importante. Perfecto. Carlitos, una cosa, Charlie, que vos sos un tipo recontra creativo y por supuesto viajás a los mejores lugares para probar y ver las tendencias un poco, ¿qué es lo que ves mundialmente? O bien, ¿qué se puede llegar a adaptar acá en el país de acuerdo a lo que se puede llegar a realizar? En cuanto a tendencias me refiero. Es decir, hoy veo que se hace mucho lo que es brusquetas a la vista, lo que es tapas, cosas más sencillas y bien presentadas y con buen gusto y que sean ricas. antes, como te contaba o les contaba, nosotros trabajamos la centolla, el caviar, la pavita, el lechón. Hoy es mercadería que no se usa más. Nadie te va a pedir hoy para un encasamiento o para un crisis ni centolla, ni caviar, ni pavita, ni lechón. Es decir, van cambiando las tendencias, van cambiando porque a la gente le gusta lo que es la bracería, le gusta lo que es la parrilla a la vista. la cosa no es hacer un chorizo y darle un chorizo. No, es dar un chorizo gourmet con un tomatito seco, con una rúcula, con una buena salsa, la proboleta, una linda casonita de proboleta. Es decir, la tendencia es de la mercadería que uno pone en una fiesta que eso sea algo agradable y que tenga mucha pinta. y que la vajilla sea importante para que eso se luzca. Perfecto, buenísimo. Carlos, bueno, ahora con tu permiso vamos a darle la entrada, si me lo permitís, a Sabrina Lamas de Itacoctels. Sabrina, buenos días, adelante. ¿Se me escucha bien? Escuchamos, sí. Buenísimo, gracias, gracias. Acabamos de conseguir los auriculares. Te escucho un poquito bajo, Sabri, a ver. No sé qué micrófono estará usando ahora. Ahí, ¿te escucha mejor? No, te escuchamos un poquito bajo. Yo por lo menos acá. A ver, voy a tratar de subir de acá. Si no, vuelvo a la modalidad anterior, pero acabo de conseguir los auriculares. Claro. A ver, acércate el micrófono, a ver si es el micrófono. A ver si es la... A ver, este, de acá se escucha mejor. Ahí yo te entiendo, te entiendo, sí. Sí, sí, sí. Se escucha bajo, Sabrina, ¿no? Y bueno, si no, lo que hago es volver a la opción anterior. Bueno, volví a la configuración mientras yo quedo con Carlitos un segundito más. Charlie, bueno, estuviste, me marcaste que todo lo que es, lo que nosotros llamábamos el famoso Fingerfoot, ¿te acordás? Que vos fuiste un poco pionero de todo esto. Correcto. Es como que está volviendo un poquito todo el tema, ¿no? Sí, porque hoy la gente, los jóvenes tienen otra manera de ver un evento. Es decir, hay que idearlo porque muchas veces te veo un caso, un día viene una parejita y me dice, yo quiero un evento en Pilar, en la quinta de mis padres y quiero un food track. Y digo, ¿cuántas personas tenés? 250 personas y con un food track con 250 personas creo que van a estar siete semanas haciendo cola para comer algo. Y eso es lo que le explicaba a los novios que ya no eran muy jovencitos y terminamos haciendo un evento como tiene que ser. Es decir, acá lo importante a mi humilde manera de pensar es que hay que vender verdad y no mentira. porque después es tarde porque como todos sabemos cuando vamos al abogado nosotros de justicia no sabemos nada y cuando vamos a verlo a Abrocio Pérez por filmaciones no entendemos nada. Entonces lo que digo siempre es siempre con la verdad siempre guiando cuando vemos que lo que se está vendiendo está mal decírselo y cuando es exagerado decírselo es decir eso es lo importante y lo que seguimos con esa mentalidad sin el verso sin la mentira y vendiendo lo que corresponde para que nosotros estemos tranquilos. Es decir yo no estaría tranquilo y mi gente lo sabe muy bien y eso es también que cuando ellos ven que están vendiendo algo que vamos a quedar mal directamente o no lo hacemos o se lo decimos al cliente. Perfecto y aparte yo no conozco empresa que haya existido por más de 60 años pasando todo lo que hemos pasado los argentinos y bueno es un poco lo que vos comentás el esfuerzo el desarrollo la voluntad de siempre progresar traer nuevas tendencias y por supuesto ser el fruto del trabajo que es aparte estando en los servicios porque es decir si la gente confía yo siempre dije que el karma que tenemos nosotros que en nuestra empresa se llama Juster y Juster es mi apellido si se llamaría la Perla de Núñez y no te gustó lo que comiste y bueno es la Perla de Núñez quien es el dueño de la Perla de Núñez pero acá es Juster y cada vez que a alguien no le gusta algo que nosotros hacemos me están tocando el corazón me están tocando mi apellido entonces cuando vos dijiste es el number one ¿de dónde nace esa palabra number one? esa palabra number one me la puse me la autotitulé yo para no era el tema de creérsela de la number one era para seguir luchando y como siempre digo no creyéndomela pero tenía que ser el number one para que seamos los mejores en gastronomía en la Argentina o alrededor de la Argentina y bueno creo que esa palabra me marcó algo muy importante que es el sacrificio y el trabajo entonces hasta todo el mundo me decía el que conocía la historia mía y de mis padres me dijeron vos la tenés que contar tenés que hacer un libro y hice un libro que se llama Una vida de eventos y ahí cuento toda la historia de la nada a hoy a los que llegamos y realmente si miro para atrás les aseguro que no lo puedo creer a donde llegamos y a que tiempo llegamos pues quisimos para que tengan una idea del año 2000 hicimos el campeonato mundial de golf que habían 7000 personas dándole de comer mediodía tarde y desayuno y 22000 personas en la yale eso me contrató la PGA mundial que generalmente lo hace ese evento lo hace todos los años en distintas partes del mundo y ese cátedra se lo dan a dos empresas acá en Argentina me la dieron a mí y fueron siete meses de logística es un evento que no me voy a olvidar mi vida y otro evento que también que fue algo importante es el G20 que fui parte del G20 y después por supuesto todos los clientes son importantes todos los clientes son merecidos de que nosotros lo respetemos y le hagamos la cosa bien pero bueno estuvimos en orgullo de hacerle a bailar más al casamiento a Soar a a tanta gente que realmente uno dice a la negra a Mercedes Sosa le dice casamiento de la hija de ella etcétera es decir a Marcelo Gallardo bueno como dije antes al presidente es yo ya ni me acuerdo a la cantidad de gente que has hecho y sobre todo hay una cosa ahí preguntan cómo se llama el libro repetime el libro Carlitos una vida de eventos una vida de eventos hay para la gente que está preguntando y sobre todo algo que vos mencionaste de lo que es la voluntad y el sacrificio del trabajo como vos lo tuviste que yo siempre yo siempre lo cuento que naciste atrás de la olla de sopa y por otro lado los que te conocemos hace décadas y a tu familia el orgullo de como Manfred como tu padre siendo un encargado digamos de 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 un templo si vos llegaste a ser presidente y sos presidente actual de Ambrotacol o sea eso forma un poco el logro de lo que es el les cuento que cuando mi padre estaba en la portería de Ambrotacol este tuvo dos hijos una era mi hermana es mi hermana y el otro soy yo es decir que yo a los dos días de haber nacido yo viví en el templo y la casa de mis padres era un living de dos por dos un baño y y dos piezas es decir que yo dormía con mi hermana y por supuesto mi papá con mi mamá este y la otra vez fui a ver esa casa porque como soy el presidente de esa institución donde yo nací este ya se ocho años van a ser este fui cuatro años vicepresidente y ahora presidente es una institución de setecientas familias en Vicente López como le dije antes donde realmente tenemos una parte de acción social que ayudamos a cualquier cantidad de gente este que está mal y bueno es la satisfacción que uno se lleva en la vida de que de la nada este podés ayudar y podés colaborar y y que la gente te acompañe porque cuando ves que armo una una comisión directiva la respuesta a quien yo llamo es a vos no te puedo decir que no eh y eso es es lindo y eso te ayuda a seguir trabajando a seguir luchando y a y a darle para adelante ¿no? buenísimo bueno qué te parece si nos tomamos un buen trago Charly y Sabri nos prepara un buen trago Sabri todo tuyo bueno muchas gracias antes que nada muchas gracias a la Universidad de Palermo y a Ofre por la confianza este para dejarnos estar un rato hoy acá charlando les cuento bueno mi nombre es Arlina Lama ya me presentó Horacio antes un placer hablar después de de Charly este me siento como chica ahora después de tantos años de trayectoria pero contarles un poco de este proyecto nosotros somos Cita Cocktails estamos en el mercado hace siete años mi idea de esta charla era hablar un poco de cómo hacer para perdurar en el tiempo si bien recién Charly nos contaba de tantos años que tiene en el mercado las cosas que son nuevas y cuando hay tanto alrededor tanta gente haciendo lo mismo sostener un proyecto que arranca y hacerlo perdurar en el tiempo es bastante difícil entonces si bien acá hoy en la reunión hay mucha gente que ya está o estudiando o ya está trabajando en eventos en este rubro contarles algunos tips y cosas que a nosotros nos dieron resultado como para cuando arrancamos que arrancamos con un modulito de barra cuando ya había monstruos gigantes poder seguir en el tiempo perdurando progresando y ser hoy una de las empresas con más eventos en el día a día nos tocó atravesar a todos por una pandemia no vamos a hablar de eso porque queremos hablar de cosas alegres pero gran parte de esto de poder perdurar en el tiempo tiene que ver con qué trabajo se va haciendo de la mano del proyecto para no caerte en el camino bueno nosotros cuando empezamos lo que o principalmente cuando empecé cuando tuve que ponerle un nombre necesitaba ponerle un nombre que haga referencia a algo personal como todos de ahí viene Ita Cocktail mi abuela se llamaba Margarita no los voy a aburrir con esto mi sobrino le decía Tata Ita porque era chiquito Tata Ita y cuando estaba muy apurado era Ita y en honor a ella vino el nombre de Ita Cocktail muchos me preguntan si hace referencia a coctelería italiana y no no tiene nada que ver pero gracias a ese nombre le hemos hecho en una oportunidad a la embajada de Italia un evento muy grande lo más importante en el momento de crear esto que era yo tenía un evento contratado yo me dedico a la gastronomía hace 18 años siempre cuento que yo no elegí la gastronomía la gastronomía me eligió a mí porque bueno yo estaba en un momento sin trabajo y empecé de camarera lo que tuve la suerte enorme es de caer en lugares que me abrieron muchas puertas mi primer trabajo como camarera fue en el Four Seasons como camarera de banquetes ahí descubrí un poco lo que eran los eventos de la mano de eso enseguida Martín Molteni me abrió las puertas de su restaurante en aquella época pura tierra hoy tiene su catering y eso me permitió gracias a Martín ir por todos los sectores de la gastronomía meterme un poco en la cocina meterme un poco en el salón y después tuve dos grandes mentores hoy uno es mi marido Norman Barone y otro es Roberto Romano que es sommelier que me llevaron para el lado de la coctelería y de ahí no salí mis orígenes yo quería ser veterinaria nada que ver por eso siempre digo la gastronomía me eligió y hace más de 18 años que me dedico a todo lo que tiene que ver con la gastronomía en algún momento después de ir viendo experiencias muy buenas muy malas de tener muchos jefes y de poder evaluar qué era lo que me gustaba más y lo que no de todo lo que había vivido es que decido emprender con Itacóctel mi propia empresa ¿qué pasa? hoy a la hora de emprender lo que sucede es que se escuchan muchas voces alrededor de uno se compró un horno y una garrafa y se piensa que tiene un catering de pizza se hizo un modulito de barra y se piensa que tiene una empresa de barra de tragos y había que lidiar con todo eso y la realidad es que si bien yo tenía un trabajo paralelo y los eventos iban a ser como una ayuda en algún punto yo quería que Itacóctel sea de lo que yo iba a vivir y que sea un proyecto a largo plazo necesitaba construir un montón de cosas alrededor de este proyecto para que realmente ese sueño se cumpla y empezar a tener una trayectoria y ahí es donde yo les quiero contar qué estrategias yo utilicé para que realmente Itacóctel hoy esté por cumplir ocho años a fin de año que me parece un logro importantísimo porque somos muchos haciendo lo mismo hay muchos caterings y si bien cada vez que abrís las redes sociales aparece una barra de tragos nuevo un catering nuevo hoy puedo decir después de ocho años que a mí me pone contenta ver que tengo tantos colegas porque hay trabajo para todos gracias a Dios la pandemia pasó y nos dejó un montón de gente con eventos postergados en vez de fiesta de 15 hoy estamos haciendo fiesta de 16 de 17 millones de casamientos empresas con lanzamientos de productos que tenían ganas de hacer un festejo y no pudieron entonces la verdad es que estamos a ocho años de este proyecto muy contentos de todo el camino que fuimos logrando cuando arrancamos lo primero que necesitaba era darle identidad ya hablé un poco de cómo llegó el nombre acompañado de eso tenía que haber algo de inversión así que lo primero que hice fue contratar una diseñadora gráfica porque después de jugar mucho en páginas para elaborar un logo me daba cuenta que era un logo mediocre y yo lo que quería era un logo que llame la atención que tenga identidad propia gracias a Dios encontré una diseñadora que me leyó todas las ideas hizo primero un logo y después un hizo logotipo que largamos como tres años después cuando ya este logo se veía mucho y la gente ya por el logo nos empezaba a conocer bueno hicimos el logo y acompañado de eso las redes sociales y otra vez había que invertir dinero empezamos con un seguidor y la familia y necesitamos parecer una empresa seria porque yo tenía que luchar con todos estos fantasmas se puso un modulito de barras y ella cree que tiene una empresa de barra de tragos esta competencia que no está buena y la que uno siempre trata como de apartar de su camino y seguir su sueño entonces ahí vino la segunda inversión éramos Ita Cocktail teníamos solo dos eventos en la espalda hechos no teníamos mucho material para las redes invertimos en que una fotógrafa nos haga fotos en alta calidad para poder empezar a compartir y lo que a mí más se me fijó en la cabeza era necesito que mi logo se vea que mi logo se vea que mi logo se vea acá voy a hacer un paréntesis y decir el día que te toca hacer un zoom con la universidad de Palermo y con Aofre no se estrena computadora tenía un videito hermoso para mostrarles pero tuve que terminar usando el celular porque no enganchaba con el sonido así que pero bueno el videito que después si quieren lo pueden buscar en el Instagram nuestro era un video random de muchas fotos de lo que había pasado el año pasado después de volver del encierro de la pandemia y no poder hacer eventos en ese video lo que se ve es como nosotros a todo le ponemos la marca tenemos los módulos o de barra que tienen nuestro logo o el isologo los delantales de los chicos tienen el logo de Itacóctel si servimos botellitas donde van los jugos siempre tarjetas arriba de la barra necesitamos que la marca se vea y que de alguna manera te la lleves a tu casa en la retina o en la botellita que te llevabas de recuerdo o en la tarjeta eso nos pareció y realmente nos dio mucho resultado para que hoy gente nos señale y diga Ah Itacóctel en algún momento el nombre era Itacóctel by Sabrina Lamas se terminó siendo Itacóctel porque en algún punto yo quise correrme si bien empecé trabajando atrás de la barra empecé a descubrir que estando del lado de afuera podía ver mejor lo que sucedía si no estaba así haciendo los tragos que me tocaba hacer esa noche otra cosa que nos hizo marcar una diferencia importante era elegir el tipo de cliente que queríamos tener si bien al principio cuando tenés pocos eventos todo te viene bien porque te suma para poder seguir invirtiendo nosotros lo que queríamos lograr era tener un segmento determinado de clientes para eso había que ponerse firme en decir bueno nosotros vamos a usar solo bebida importada nosotros solo vamos a usar pulpas y jugos naturales nada de lata nosotros vamos a usar cristalería propia no vamos a alquilar vamos a tener vasos random para los distintos tragos vamos a tener mucha foto producto y claro ahí es donde uno como empresa tiene que empezar a lidiar un poco con el cliente que te pide cualquier cosa y dónde está el carácter de uno para seguir siendo amable correcto y no decirle no yo esto no lo hago señor a mí no me sirve entonces bueno era un poco eso empezar a buscar los recursos para decirle no mirá y lidiar con todas estas preguntas bueno pero yo no quiero una carta de tragos tan extensa qué pasa si sacamos cuatro tragos no señor le sale lo mismo porque el consumo de la gente va a ser lo mismo bueno empezar a buscar esos recursos para ser siempre amable con el cliente y que ese cliente quizá hoy no me contrataba pero en un año se le casaba la hija y sí quería tirar todo por la ventana entonces hubo clientes que no contrataron en ese momento la barra pero sí lo hicieron un año después por otro motivo entonces parte de hacer sostenible en el tiempo todo esto era tener buena relación con los clientes que hacían consultas que no se adaptaban a lo que uno quería vender pero que después se le pudo vender o que después te cruzó en otro evento porque otro amigo otro pariente nos encontró en las redes nos decidió contratar y ahí le pudimos mostrar cómo te encontramos en las redes sociales Ita Cocktails ahora en el video iban a ver bien el logo pero es Ita Cocktails como se escribe en inglés era mostrar un poco que podíamos hacer las cosas bien siempre entonces ese cliente que no nos decidió contratar porque tuvo alguna duda se llevó la tarjeta y después confió en nosotros otra cosa que había que hacer para sostenerlo en el tiempo era no solo mirar mucho que pasaba alrededor como decía Charlie que él viaja por el mundo y que ve y trae cosas de afuera era un poco ver qué estaba pasando alrededor nuestro con las barras de tragos locales las de acá y con las barras de tragos de afuera y empezar a ver bueno nosotros tenemos módulos de madera a la vista bien rúpticos muy lindos bien logrados con toda la fruta a la vista pero se empieza a usar el espejo y no nos podíamos quedar sin tener barras de espejos y empezar a buscar códigos entre colegas no puedo hacer la misma barra que ya tiene otro colega tengo que hacer una barra espejada que replique la idea del espejo pero que sea diferente no le puedo copiar las barras a nadie no puedo copiar la que le impronta el logo nada de nadie y empezar a usar la cabeza que requiere de un esfuerzo enorme para ver cómo invertir mejor cómo hacer una barra que sea linda cómo impactar en la vista de la gente y no copiar a nadie esta investigación de mercado que yo se la sugiero a cualquiera que esté trabajando como proveedor de eventos es empezar a mirar a buscar agarrar el celular y ver qué está pasando acá afuera si uno no tiene la posibilidad de viajar a lo mejor o de ir a un evento o a otro país porque a lo mejor podemos ir a otro país a ver qué pasa con la coctelería pero no cómo se desarrolla un evento entonces bueno investigar porque hay mucho material para ver en Instagram en Facebook en Pinterest y uno de ahí puede recopilar ideas mejorarlas cambiarlas poner la identidad propia y eso nos hizo ir construyendo en ocho años empezamos a tener dos modulitos de 1.20 bajitos de madera a tener un depósito con 35 módulos de barra y vamos por más ahora vimos que el octógono esta barra circular donde se puede atender desde todos los frentes era tendencia bueno largamos al mercado muy pronto dos de estos para poder también hacer eventos masivos cuando empezamos éramos chiquitos hacíamos casamientos de 100 personas y como decía Charlie de Jutter lo que nos pasó es que de repente nos llamó la UTA y nos pidió un evento para 3.800 personas y dije que sí tal cual sin pensar si llegaba o no llegaba como hacía y automáticamente nuevamente la inversión más módulos de barra y uno cuando empieza a ver tu proyecto crecer de esta manera a mí me pasaba algo muy loco que me sigue pasando cuando me contratan empresas grandes o tengo eventos masivos junto a todo el personal primero les cuento de qué va el evento qué vamos a hacer cómo se va a desarrollar cuánta gente vamos a atender termino de hablarles y me voy a esconder y me pongo a llorar de la emoción de ver hasta dónde uno puede ir llegando siendo creativo siendo buena gente siendo con los colegas constantemente en contacto y me pasan cosas locas que están buenas que es que a fin de año cuando está empezando la temporada a fin de año septiembre empezamos a hablar entre los colegas que estamos como liderando un poco lo que pasa en decir che vos cuánto le pagas a los chicos bueno vamos a ponernos en sintonía le pagamos todo lo mismo un social tanto un evento corto tanto y esta sintonía entre colegas hace que cuando yo me desborde y tengo seis eventos en un día y no quiero tomar más fechas le pueda pasar a otro colega y otro colega puede hacer lo mismo conmigo che Sabri tenés lugar tal fecha porque no doy más y buscar en este segmento de productos estar bien con todos bien con los proveedores bien con con los colegas eso es parte de este sostenimiento a largo plazo que nos permite a todos seguir trabajando y no caer y poder haber transitado la pandemia de la mejor manera posible Sabri te interrumpo un segundito contame un poquito de acuerdo a tu experiencia qué es lo que está viniendo qué es lo que vos ves en lo que es barras en lo que es diseño como bien dijiste pero en lo que es tragos qué tendencias siguen marcando acá en la Argentina qué considerás que vos marcas como tendencia bueno a ver como decía Charlie en un momento se usaba el pernil gigante la pavita pasar con y en la coctelería se usaban los licores de colores era todo tragos con licores de colores mucho glucor asado bueno gracias a Dios eso no se está usando más porque no son licores de mucha calidad los que hay en el mercado son todas cosas nacionales muy artificiales y hoy lo que se está usando mucho es todo lo que es jugo natural todo muy sustentable nosotros dejamos ya hace rato de usar sorbetes de plástico y estamos usando sorbetes de polipapel porque nada nos tenemos que ir allornando un poco a esto de la sustentabilidad lo mismo que en cuanto a jugos pulpas fruta el mismo desperdicio de la fruta que sobra de los eventos tenemos deshidratadores en el depósito y lo que hacemos es con toda la fruta que vuelve deshidratarla y después usar fruta deshidratada para decorar que queda muy linda ahora empezamos a implementar también con todo el desperdicio de la fruta propia que no se puede deshidratar en una rodaja que quede bonita hacer una pulpa y deshidratarla después cortarla y hacer un cuero de frutas nosotros somos muy de pensar que todo lo que está involucrado en un trago se puede comer menos el vaso y el sorbete el resto me lo tengo que poder comer todo entonces no usamos decoraciones artificiales siempre frutas que se vayan hidratando en el cóctel y uno después las pueda comer tratamos de no utilizar pinchos de plástico nada que uno pueda confundir y siempre buscando esto de ver videos afuera el otro día vimos un video que a mí me dejó fascinada y hoy me está llegando por Mercado Libre una mandolina profesional para cortar remolachas bien finitas pasarlas por sirup y después deshidratarlas y quedaba una cosa preciosa redonda con todos los arquitos de la remolacha es siempre ir buscando otra de las cosas que nosotros buscamos mucho en la coctelería que ofrecemos es el trago limpio es el trago colado el trago que no tenga residuo que no se lo vea feo que siempre a la vista sea todo muy agradable digamos la coctelería entra por los ojos por la nariz y por la boca entonces es buscar un poco el equilibrio de todo eso y de la vista de la visual que pase la gente con un cóctel nuestro y que le pregunte a otro invitado que está tomando porque quiere ir a la barra a pedir lo mismo entonces bueno un poco un poco por ahí es como que se está armando de nuevo inclusive tragos como no sé antes muchos se pedían es como que resurgieron de nuevo como el Negroni digamos mucho trago con Wilkie ¿no? el Negroni fue un trago que bueno también un poco las marcas impulsan ¿no? a que estas cosas pasen digamos podemos decir marcas porque estamos entre nosotros pero Grupo Campari quiso traer de nuevo el Negroni a la escena y empezó a hacer un montón de eventos para promocionarlo lo mismo que ahora Johnny Walker con los Pie Boys que son los tragos en trago largo y hay un montón y hay un montón de eventos en los que uno va y toma whisky de una manera diferente o tragos clásicos y decís yo no tomo whisky es muy fuerte no pero probá probá y esto es un poco también en esto de perdurar en el tiempo como buscamos nosotros entrenar a los bartenders que tenemos la selección de personal es algo que es complicadísimo los que vamos a manejar mucho personal y atrás de una barra donde se involucran bebidas alcohólicas y cuando uno llega a ser bartender es una obviedad llegamos a esta instancia porque nos gusta el halcón con lo cual tenerlo todo a disposición y tener gente responsable atrás de la barra trabajando era una tarea complicada más cuando a uno no le gusta despedir gente cuando tiene que empezás a tener la vista de una empresa y de cómo llevar adelante entonces creo que la forma más eficiente de elegir el personal es eligiendo lo bien desde el principio buscando referencias probándolos sabiendo hablando con colegas y ahí vuelve otra vez esto de che fulano trabajaba con vos no trabaja más por algo en especial esto de llevarnos bien entre todos los colegas hace que uno pueda levantar el teléfono de cualquiera y decir lo vi mucho en tus fotos no está más pasó algo y automáticamente no sumarlo nosotros buscamos ser la familia Ita Cocktail de hecho hay un grupo de Whatsapp interno que se llama familia Ita Cocktails donde los chicos se la pasan mandando memes chistes cosas importantes cosas no se salvan por el cumpleaños pero la idea es que todos puedan trabajar con todos que no haya roces ni problemas en los grupos esto es lo que el cliente ve del otro lado constantemente cuando vos en escena ellos están vendiendo mi producto entonces es necesario que tengan la camiseta puesta y para eso es tenerlos bien pagarles un buen sueldo llevarles comida aunque sepamos que con el catering que vamos les da de comer después todo el tiempo ellos llevan una vianda si vuelve vuelve van a la heladera de casa la comen al otro día pero es cuidarlos en todo sentido y proveerlos de las herramientas de la comodidad así que bueno un poco eso también es como lo importante de sostener el proyecto en el tiempo uno y parecería como que está tirando abajo algo del rubro de los eventos pero no es real digo cualquier proyecto cualquiera sea me pongo una peluquería canina me pongo un kiosco me pongo una empresa de barra de tragos para eventos me pongo un catering me recibo organizador de eventos precisa de mantenerlo y sostenerlo en el tiempo de invertir de capacitarse de ir a por más de buscar tendencia de sentarse en una computadora y hacer cadena de mailings y hasta que la productora tal no me conozca como tal no voy a parar si le tengo que mandar un mail cada seis meses mostrándole mi proyecto en algún momento va a confiar en mí y para nosotros fue deslumbrante poder trabajar con no sé plan B con Claudia en un evento haber llegado hasta ahí era como que todo el tiempo uno tiene que estar contento de los pasos que logra dar para nosotros alcanzar a Claudia había sido un montón y sin embargo le mandamos regalos para fin de año y Claudia nos compartió en las redes y uno idealiza un montón quiero trabajar con tal catering y cuando llega te das cuenta que somos todos colegas que hay buena onda la verdad que siento que tomé la decisión correcta haberme dedicado a la gastronomía fue la decisión correcta bueno Sabri muchísimas gracias ahí tu exposición y bueno es un poco lo que nos nuclea y nos da el espacio la universidad para lograr esto y por supuesto a OFREP que es lo que nos permite estar todos juntos la mayoría de las empresas tanto en la parte corporativa como sociales nos nuclea y bueno nos representa en este caso si quieren abrimos el espacio para preguntas queda poquito tiempo así que le damos la posibilidad a la gente tanto para que le pregunten a Charlie como a Sabri así que bueno estamos abiertos para las preguntas de ustedes ahí Carlos te preguntaron si tenías un salón de eventos no es decir bueno el salón de eventos que tenemos es el mío al lado de la fábrica pero particularmente nosotros vamos afuera a los salones a los hoteles al tener las dos divisiones casher y no casher podemos entrar a los hoteles de cinco estrellas y a todos los salones es decir que no no tenemos salón propio bueno perfecto muchísimas gracias bueno ahí están enviando saludos para vos Carlitos así que bueno seguimos con las preguntas yo simplemente les quiero comentar que bueno para mí es un honor tener a estas personas amigos personales de muchos años y bueno toda la gente nueva que se está vinculando y bueno por supuesto con la asociación y bueno esto no significa que seas empresa sino que si sos estudiante también podés pertenecer y por supuesto escuchar a toda esta gente grosa que hace años que están laburando y bueno por supuesto marcando tendencia dentro de lo que es la parte del rubro eventos así que bueno gracias por compartir no sé si quieren expresar algo más los expositores para ir cerrando y bueno los dejo con ustedes yo particularmente quiero agradecerte a la universidad de Palermo por darme la oportunidad de contarle a la gente humildemente lo que se hizo de la nada al día de hoy y ojalá que podamos tener muchas reuniones para después demostrarle y contarle lo que va a pasar de hoy en adelante para seguir trabajando y que la familia Schuster que son muchísimos sigan teniendo trabajo y que se sigan jubilando al lado nuestro ¿Sauri? bueno ahí yo vi alguien que preguntaba cómo nos llamamos no sé si se lee bien pero acá Ita Cocktails es Ita Cocktails como se escribe en inglés busquennos en Instagram y me hablan de manera privada y me pueden preguntar lo que quieran no hay ningún problema vamos contestando vi algunas preguntas pasar muchas gracias nuevamente sí a la Universidad de Palermo a Ofre un placer compartir con Horacio y con Charly este ratito para lo que necesiten estamos disponibles preguntas lo que sea bueno ahí justo vi una rápido que decía cómo hicieron para sobrevivir a la pandemia bueno fue muy difícil realmente fue muy difícil a Ofre fue un grupo de contención muy grande porque cuando empezó nos juntábamos con videollamadas muy seguido para ver cómo íbamos a hacer para salir adelante pusieron abogados a disposición no se olviden que hubo mucho evento ceñado cancelado que cómo devuelvo la plata y todo el ahorro se fue y el esfuerzo en tratar de sobrevivir dos años que fueron duros y había que buscar algo distinto para hacer porque había mucho box dando vuelta mucho box de catering y mucho box de coctelería yo lo que decidí principalmente fue apuntar al corporativo y hacer box pero que después incluyan un zoom con una clase entonces era un box que estaba dividido en etapas no estaban los trabajos completos venía una botella y un frasco el frasco se podía usar de coctelera pero con la otra botella había que mezclar y hacer y poner entonces ahí yo podía incorporar el zoom y hemos tenido zoom con 200 abogados que yo dije ¿cómo voy a hacer esto? para entretener a 200 personas al mismo tiempo y lo logramos y fue súper positivo terminábamos el zoom con ellos haciendo tres tragos y una tablita de quesos entonces era buscar la forma diferente de hacer lo que estaba haciendo todo el mundo y de poder ganar un mango para llegar a cuando se abra todo de vuelta pero bueno nada no les quiero demorar ni sacar más tiempo pueden buscarnos en las redes sociales y charlamos todo lo que que quieran de lo que necesiten y muchas gracias nuevamente muchísimas gracias a ustedes y bueno gracias a la universidad por supuesto de Palermo para darles este espacio por supuesto a los expositores y bueno quiero destacar que todo esto fue gracias a Silvia Marante que tenemos el legado de ella que fue la fundadora y presidenta de OFREP durante muchos años y bueno ya no la tenemos con nosotros pero bueno si tenemos sus aspiraciones y mantenemos su trayectoria muchísimas gracias gracias a ustedes y bueno hasta el próximo encuentro gracias a todos